Ministro de Salud, ¿no? Vamos por el servicio de salud. Bien, bueno, hablemos de nuestro país, las noticias son mejores, por suerte, que nuestros vecinos, pero también tenemos que trabajar y mucho. Y hay gente que viene trabajando y mucho sobre este tema. Y hablemos del Instituto Paster que anunció ayer la construcción del Centro de Innovación y Vigilancia Epidemiológica. Resulta del esfuerzo de la cooperación internacional en conjunto con actores públicos y privados. Se basa en el concepto de una sola salud. Y vamos a hablar de qué consiste este proyecto y qué es este concepto, una sola salud, con Carlos Batiani, director ejecutivo del Instituto Paster. Buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días para ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bien. ¿Qué significa tener este centro en nuestro país? Bueno, para nosotros es una enorme alegría porque, de alguna manera, gracias al estímulo y al empuje que tuvieron donantes privados, principalmente uruguayos y principalmente personas físicas, que nos llamaban por teléfono a preguntarnos cómo podían ayudar el esfuerzo que estaba haciendo la Universidad de la República y el propio instituto en este combate contra la epidemia, de cómo podían ayudar. Y no querían ayudar donando tapabocas, otros elementos que el gobierno podía adquirir, sino que querían donar con algo que pudiera trascender. Y ahí fue que pudimos empezar a tratar de concretar un viejo sueño que teníamos, que era crear un centro de innovación en vigilancia epidemiológica. Y quiero aclarar el nombre porque no vamos a ser un centro de vigilancia epidemiológica. Uruguay tiene organismos rectores que se encargan de la vigilancia epidemiológica y que, de hecho, lo hacen muy bien. Y Uruguay se ha caracterizado por sufrir muy poco de epidemias que otros países vecinos sufren y sufren en forma dramática. Y han sufrido a lo largo del siglo XX, final del siglo XIX, etc. Cuando digo estos organismos rectores, estoy hablando del Ministerio de Salud Pública, la División de Epidemiología, Vigilancia Epidemiológica, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que tiene una división de servicios ganaderos que se encargan de lo que es la salud humana y la salud animal y lo hacen muy bien. ¿Qué es lo que nosotros queríamos hacer, qué es lo que queremos hacer o soñamos hacer con este centro? Bueno, en un trabajo mancomunado con la Universidad de la República, con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, tratar de dotar de nuevas herramientas tecnológicas innovadoras a estos organismos rectores para poder mejorar la calidad con la que Uruguay hace Vigilancia Epidemiológica. Que si algo aprendimos con esta epidemia, con el COVID-19, es que estas vinieron para quedarse. Vamos a estar sufriendo nuevas epidemias, a no ser que haya un cambio radical en la forma en que lo relacionamos. Los seres humanos con los animales y con el medio ambiente. Y ese es el concepto de una sola salud. No hay forma de concebir un ser humano saludable si no tenemos animales saludables y un medio ambiente saludable. Y entonces eso es un poco lo que... el espíritu con el que nace este centro, que es un laboratorio de lo que imaginamos, una red de laboratorios. O sea, nos acostumbramos a esto, como lo estabas explicando, o podemos cambiar todo eso para que sea saludable. Eso va a depender de la capacidad del ser humano de no tropecer dos veces con la misma piedra. En el año 2007, yo lo recordaba cuando estuve acá en el programa Séptimo Día, ya hubo un trabajo científico escrito en China, un muy buen trabajo científico, donde ellos vaticinaban en el 2007, que estaban dadas todas las condiciones para que pasara lo que pasó en el 2009. Y lo hacían basado en la evidencia que tenían de lo que había pasado en el 2001, en el 2002, y sobre todo mirando tres componentes. Hacinamiento de poblaciones humanas, malas condiciones medioambientales, y animales salvajes cuya salud no es conocida. Eso asociado a determinadas costumbres socioculturales, religiosas, por ejemplo, el comer mamíferos salvajes y comerlos en forma no del todo cocinada, sabemos que favorecen de forma muy fácil el pasaje de una enfermedad que está en un animal a un ser humano, lo que nosotros llamamos en medicina enfermedades zoonóticas. Bueno, si nosotros no cambiamos todo eso, que ya en el 2007 nos lo advirtieron y no hicimos nada, y esto va a seguir pasando. Pero diga, pero a nivel mundial. Por supuesto. Claro, porque después lo que decís, con el relacionamiento y los viajes, aunque lo cambie la mayoría... Y ahí uno se pregunta qué injerencia tenemos. No digo Uruguay, pero cómo se puede hacer, porque claramente en este caso la hipótesis es que la epidemia surgió en China de un pangolín que pasó quizás a otro animal y después finalmente a un ser humano. Se comió, exacto. ¿Cómo se puede desde la ciencia, digamos, atajar esas situaciones considerando que, bueno, no se le puede ir a decir a China que en un pueblo perdido de China no coman más pangolines? Bueno, no. A ver, la ciencia puede generar evidencias. De hecho, ahora se generan evidencias. Los comunicadores pueden comunicar y yo creo que la globalización y el estar conectados puede generar una cosa que frena mucho al ser humano que es el miedo. No el miedo por el miedo en sí mismo, sino el miedo para enseñar, el miedo a decir, che, algo tenemos que cambiar porque así no vamos bien. Entonces, por ejemplo, ver las imágenes de los delfines en Venecia, yo creo que a todos nos llamó la atención. Ver cómo bajó la polución en cuatro o cinco días cuando las grandes ciudades industrializadas quedaron apagadas, a todos nos llamó la atención. Bueno, eso nos tiene que llamar a la reflexión. Nos acusaban de que nosotros por ser países agrícolas, ganaderos, producíamos mucha contaminación medioambiental. Las vacas siguieron estando, lo que se apagaron fueron las industrias y la emisión de CO2 bajó y bajó muchísimo. Entonces, las cosas en su lugar. Eso está bueno plantearlo como uno de los grandes desafíos que tienen las nuevas generaciones también. Yo no sé hasta dónde realmente vamos a salir de la pandemia con esa lección aprendida o tuvimos miedo y impresión en el momento y una vez que las cosas pasen vamos a volver a hacer nuestra vida anterior. Y lo más probable es que vamos a hacer eso. Es que pase eso. Pero esto es un proceso donde acá de repente hay que apalancar una parte de eso. Claro, y el gran tema para Uruguay, Uruguay siempre se caracterizó a nivel médico, que es lo que yo puedo hablar, se caracterizó por combatir muy bien la llegada de enfermedades infectocontagiosas. De hecho, nosotros veníamos descendiendo en forma muy marcada la incidencia de las enfermedades infectocontagiosas en la mortalidad de la población general. Sin embargo, ya hay unos reportes de la Organización Mundial de la Salud que marcan que para el 2030 y a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron en medicina por generar nuevos antibióticos y tratamientos, las enfermedades infectocontagiosas pueden volver a ser la principal causa de muerte a nivel mundial como lo eran a principios del siglo XX cuando no había antibióticos. ¿Eso qué significa? Que en realidad nosotros tenemos que mejorar de alguna manera la forma en que nos cuidamos. De alguna manera, cuando nosotros éramos niños y nos decían lávense las manos antes de comer, un montón de medidas que después se fueron flexibilizando porque claro, agarrarte una infección hoy, tomás un antibiótico y te curás. Bueno, eso hay que tener mucho cuidado. Hay que volver un poco atrás, decís. Hay que volver un poco atrás. Carlos, hacías énfasis cuando empezaste a contar de dónde surgió el centro que es sobre todo con capitales uruguayos porque la primera versión que empezó a circular a raíz de una publicación de R. Casseller Ernesto Talvi en Twitter es que el centro iba a nacer porque un pasajero del Greg Mortimer quiso donar a una causa grande y en un momento parecía como que gracias a ese pasajero es que iba a existir el centro. La realidad es que ese pasajero terminó donando si no me equivoco 750 dólares y el costo del proyecto es de 700.000. Fue el primer granito de arena más que me acuerdo. Exacto, fue nada. Pusieron la puerta. A ver, no me gusta mucho hablar de cuánto donó. Creo que igual fue muy simbólico. Sí, no discuto la simbología. Lo que yo digo es el juego político que se armó después. No, creo que no fue un juego político. La verdad es que el anuncio de los pasajeros de Greg Mortimer de querer hacer una donación que no sabemos si se concretará o no se concretará. También es cierto que están viviendo un estrés postraumático muy importante y ellos llegaron a Australia y no eran un grupo de amigos, eran gente que no se conocían, etcétera. La verdad que eso generó que se empezara a movilizar el tema de donaciones y que nos llamaran por teléfono otros donantes y quiero agradecer en particular a John Christian Shandy que donó a título personal, familiar, a Roberto Palermo en nombre de la banca que también fueron unos grandes donantes, a la Cámara de Empresas Farmacéuticas y Afinas que fue otro donante, a tres embajadas, la embajada británica, la embajada francesa que junto con un conjunto de empresas francesas también nos donaron, Carlos Abud, Max Patissier y su señora, y Sassem y L'Oreal y espero no olvidarme de nadie, pido disculpas. Podríamos decir entonces que el Greg Mortimer fue... Fue un desencadenante. pero no es... Alguien tiene que sacar del medio y creo que lo de las redes puede haber sido un malentendido pero fue realmente un desencadenante que nos motivó a recibir otras donaciones. Bien, y el centro en sí para la gente que termine de entender que se estudian patógenos, vacunas... Gracias por la pregunta porque es muy importante aclararlo. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Ustedes vieron que cuando llegó el COVID-19 gracias a que nosotros teníamos científicos jóvenes muy bien formados ellos pudieron salir a jugar un partido que hasta ahora no habíamos podido jugar y le mostraron a la población que tenemos científicos que pueden dar respuestas nacionales a problemas nacionales. Nosotros aprendimos de eso y lo que queremos hacer con este centro es consolidar eso que aprendimos y que si nos vuelve a pasar estemos mejor preparados y que estos científicos que ya sabemos que son muy buenos puedan trabajar de manera más ordenada más coordinada y en un mejor lugar. Para eso creamos un nuevo centro y que se queden en Uruguay y ese es un gran desafío entonces ¿qué queremos hacer? Crear un nuevo centro que va a tener dos áreas grandes físicamente hablando un área de investigación desarrollo e innovación y un área de servicios tecnológicos. En ese centro ¿quiénes van a participar? Tres instituciones académicas principales a futuro pueden participar otras porque esto va a ser un centro abierto es un centro hecho por uruguayos para uruguayos. En el inicio está la Universidad de la República que es la principal institución que hace investigación y desarrollo en Uruguay está el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria con su visión sobre la salud animal y está el Instituto Pasteur como un articulador. Pretendemos que estén los organismos rectores Ministerio de Salud Pública Ministerio de Ganadería futuro Ministerio de Medio Ambiente para tener una mirada sobre los tres componentes que hacen una sola salud ¿y qué es lo que queremos que ahí pase? Que los investigadores tengan un espacio moderno con tecnología de primera avanzada que nos permita si pasara lo que pasó con el COVID-19 ya sea con un patógeno conocido como decía Leonardo hace un rato o desconocido nosotros podemos hacer el diagnóstico de cuál es el causante de una nueva enfermedad o de un nuevo brote. Carlos sin el extremo de llegada a una pandemia ¿hasta dónde un centro como este puede contribuir a su vez a que el sector privado porque hablamos mucho de la inversión pública en investigación en ciencia pero a que el sector privado tenga otra avidez por invertir en el Uruguay que también es una de las cosas que se viene hablando bueno en este contexto salimos tan bien o aparentemente venimos saliendo tan bien de la pandemia los científicos han tenido un rol importante el mundo nos está mirando y hay inversores que ya se están acercando en estos temas de biotecnología etcétera a Uruguay Buenísima la pregunta todas las donaciones que hemos recibido fueron privadas entonces en ese sentido estamos muy orgullosos y creemos que es un primer paso para empezar a acercar a los inversores privados hacia la generación de conocimiento y a que Uruguay empiece a recorrer un camino de evolucionar hacia una economía basada en el conocimiento hacia el lanzamiento del acto tuve la suerte de poder leer una carta que había sido escrita iba a ser un desafío yo leí la carta y les iba a preguntar a la audiencia pero no me dio el tiempo cuando había sido cuando había sido escrita esa carta era una carta que había sido escrita por tres profesores el profesor Mario Jevor un querido profesor lamentablemente fallecido el profesor Dillero y el profesor Ricardo Erlich esa carta había sido escrita en el año 84 enero de 1984 ahí ellos decían por qué los países que querían desarrollarse o los países ya desarrollados donde ellos estaban viviendo en esos momentos lo habían logrado a través de la inversión en una nueva industria que era la industria del conocimiento en ese año yo recuerdo bien porque es un caso de estudio a nivel mundial Israel tenía 450% de inflación y era un país absolutamente pobre tenía una matriz productiva basada en la producción de cítricos en el desierto lo cual no cerraba por ningún lado en ese año Israel toma el camino la decisión política la decisión de Estado de empezar a invertir en ciencia, tecnología e innovación y fíjense que pasó 36 años después dónde está Uruguay dónde está Israel entonces nosotros estamos convencidos de que hay que invertir más en ciencia, tecnología e innovación para ir hacia una economía del conocimiento que es una economía sustentable que es una economía amigable con el medio ambiente y que es una economía amigable tanto con los seres humanos como con los animales que aparte tiene un retorno enero del 84 hasta el 2000 el presupuesto para todo eso nunca fue el necesario para que se lograra no o sea que podemos decir que esta pandemia tiene muchísimas cosas negativas pero para nuestro país para la ciencia quizás fue poner sobre la mesa lo que se puede lograr sí y a pesar de eso igual quiero destacar que Uruguay en esos 36 años creó un sistema científico robusto súper robusto mucho con garra charrúa como hacemos muchas cosas que no existía en el año 84 cuando se empezó a crear el programa de desarrollo de ciencias básicas el gran buque insignia de la reconstrucción del sistema científico nacional post dictadura el PDCIVA cuando a nivel internacional se evalúa las capacidades científicas que había en Uruguay no quiero equivocarme pero les puedo asegurar que había menos de 20 grupos calificados como grupos científicos de primer nivel hoy hay 1800 investigadores categorizados en un sistema nacional de investigadores quiere decir que Uruguay a pesar de que nunca superó la barrera del 0,5% de inversión del PBI por año y los países que se desarrollan son países que invierten a razón del 4% 10 de llamada 10 veces más y el PDCIVA que lo acabas de nombrar que tuvo que luchar para que no le bajara exacto pero creo que esta crisis es una oportunidad sin duda y es una oportunidad para que los políticos miren y vean que a través de la ciencia la tecnología y la innovación se puede crear valor para la sociedad no solo valor económico sobre todo se pueden encontrar soluciones a problemas reales de los uruguayos por uruguayos y también valor económico porque si uno ve lo que están apostando a la vacuna el que la logre si la logra alguien el retorno que tendría y así con todo los desarrollos que ha tenido Israel en el área de la medicina desde los dispositivos para la baja visibilidad hasta bueno el cohete que no terminó bajando la luna el año pasado pero casi es una sociedad que ha llegado a eso a mandar un cohete a la luna el año pasado cuando tenía 500% de inflación en los años 90 claro invirtiendo 10 veces más y vos decías algo que me parece importante esto es una decisión política más que una decisión empresarial o de inversión es un camino político que tiene que elegir el país yo creo que tiene que ser una decisión de Estado tiene que ser una decisión de Estado que por lo menos lo que muestran la literatura lo que estamos estudiando y de hecho el proyecto que nosotros pretendemos lanzar en septiembre octubre desde el Instituto Paster como un proyecto piloto para mostrar que lo que se hizo en Israel se puede hacer en Uruguay es una política de Estado es una política que dice tenés que invertir durante al menos un lapso de 30 años tenés que invertir en investigación guiada por curiosidad pero también tenés que dejar jugar a los privados en poder darle valor al conocimiento que se crea y hacer un círculo virtuoso de investigación e innovación donde a su vez la valorización del conocimiento después te permita reinyectar dinero para seguir haciendo más y mejor ciencia guiada por curiosidad que es la que genera después todo el valor que viene después ahora hay un concepto muy importante uno dice Israel invierte el 4% del PBI en I más D más I vamos a mirarlo un poquito más en detalle de ese 4% el 86% es capital privado el 16% es capital del Estado y si vamos más a fondo el 50% es capital extranjero y el 50% es capital propio del país entonces esos son números muy importantes eso muestra lo que puede generar invertir en ciencia y en conocimiento pero claro hay que hacerlo en forma sostenida y por un periodo de tiempo de al menos 30 años porque son ciclos necesarios para producir conocimiento Carlos Batiani muchísimas gracias por acompañarnos muchas gracias felicitaciones y gracias además por todo el trabajo que hacen Facu antes de irnos y antes de irnos a la tanda vuelve la cinta